El proyecto de vivienda en la Venezuela, tuvimos la oportunidad de reunirnos, presidente, con Confama y con la constructora, que de parte de la Junta de Vivienda, pues, ya se habían hecho algunos acuerdos. Hoy por hoy ya está el campamento hecho, ya se hizo el acta de inicio, concejal Anidia. Bueno, esta primera fase atiende a la petición de un proyecto, como ustedes saben, desde hace ocho años, a 220 familias. Esta primera fase. Y que según el cronograma al cual los invito a que le hagamos un gran seguimiento y un gran control, Confama nos ha dicho, para enero del 2017, en su totalidad, se entregan esta primera fase. Enero del 2017, doctor Aní Capié, tendremos 100% finalizado esta primera fase de 220 familias. Pero que al mismo tiempo, a la comunidad hay que decirle que hay unos temas que tenemos que gestionar, y que hoy se los hemos transmitido a Confama, al constructor, y es el tema de la accesibilidad. Accesibilidad. Por eso hoy la gestión la venimos haciendo ante un vías, donde VIMED, y con otros actores departamentales, para que puedan mejorar el tema de accesibilidad. Esto prácticamente se traduce en poder. Dios mediante, con la gestión de todos, y del gobierno nacional, un puente peatonal. Porque van a ser 220 familias que van a cruzar este tramo de la autopista, y que nosotros tenemos que ser responsables, y garantizarles la seguridad a este nivel de la autopista, sobre todo en el cruce, para que no vayan a ocurrir algún tipo de accidentes. El plan de desarrollo. Señor, hoy queremos decirle a la comunidad qué gran trabajo hemos podido realizar, y a muchos de ustedes, honorables concejales, que nos acompañaron en varios talleres. Aproximadamente 1.500 ciudadanos, 1.500 líderes, lideresas, representantes de asociaciones, de agremiaciones, juventud, madres cabezas de hogar, población adulto mayor, deportistas, líderes de la cultura, líderes de la parte académica, nos acompañaron en la construcción de este nuestro plan de desarrollo. Agradecerles mucho porque, para complementarlo, diseñamos unas comisiones temáticas, una de economía, una físico-espacial, otra política y una social. Qué bueno que ustedes pudieron participar, acompañarnos en nuestro alimitario plan de desarrollo. Quería hoy decirles que tuvimos la oportunidad de ir y hacerlo como se debe, de manera participativa y de manera incluyente. Pudimos ir a cada una de las UPEs, hacer los talleres y construirlos con la comunidad. Gracias a cada uno de ustedes porque sé que se vincularon y motivaron a sus comunidades a que nos acompañaran en la construcción de este plan de desarrollo. En fin, yo creo que se vienen los retos adicionales como es la aprobación del plan de desarrollo, para lo cual aquí haremos otra revisión adicional y complementaria.